Hola amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video de casería de videojuegos Que por ahí en un directo me preguntaron cuándo haría una Ahorita ya estoy haciendo una Este, pero bien Pues, el día de hoy fue una sola compra por Facebook Estaba navegando por Facebook en el gimnasio Y vi un Playstation con un lote de juegos por $550 Y tenía un comentario de un chavo Ya saben, los putos regateros Este, bueno, como vendedor a veces me molestan a mí los regateros Entonces, pongan atención, eran juegos buenos Y el play Y un chavo le dice, ¿cuánto lo menos? En los comentarios Y le dice el vendedor, no pues, dame $500 Entonces, él estaba pidiendo $550 Y yo le comenté Todo por $550 Échamelos a mí, yo no te regateo Y ya me manda mensaje y todo Y le digo, me, le digo $500, me dice Él me dice $550 El play solamente con un juego A elegir Y le digo, pero, ¿cuánto por todo mejor? Este, yo no le puse el precio, eh Yo no le puse el precio Le pregunté cuánto por todo, nada más Y me dice, dame $650 Y le digo, va, es un buen precio Y, pues, les voy a pasar a mostrar los juegos La consola Eh, los voy a, les voy a pasar a mostrar la consola Primero voy a poner pausa planito Y, pues, aquí está la consola, amigos Eh, voy a prender la linterna para que la puedan ver bien Vean Está totalmente cuidada Yo nunca he tenido una Play 2, este, FAT Pero, vean, está cuidada Tiene sus ranuras Está limpio Se ve que le puso empeño Vean Ahí está Los botones funcionan bien No hay polvo casi en las rendijas Y ahora, vean Por la parte de atrás Ojo Mucha atención Él solo me vendió la consola con el lote de juegos Por eso la dejó barata Vean, se ve que tiene chip Porque creo que ahí está abierta Yo no sé mucho del FAT Este, pero bueno Eh, y pues Vean esto Él no me dio los cables Porque dijo que no los tenía Que ya estaban mordidos Entonces le dije Dije, no importa Yo tengo los Yo tengo cables Tengo cables para armar Tengo este Tengo el de audio y video Y tengo controles Entonces, genial por mí, ¿no? Entonces, vean Trae también la tapita del Del disco duro Que es donde creo que también va el El de este del internet, ¿no? Bueno, no se lo puedo quitar No sé por qué Bueno, ya luego se lo quitaré Aquí está el switch Y, pues Aquí está la consola Y ahora vamos a pasar a ver los juegos Me dio Need for Speed Hot Perfect Great Skits Ahí está Con su manual Los discos ahora están en buen estado Bueno, leve Se ve que Su Play Raya los discos Tiene ese problema de lente Pero, pues No importa Sigue funcionando el disco Este La consola Yo le voy a meter cables Y control Que me costaron cada uno Como 15 a 30 pesos Lo voy a dar a la consola En 500 Y le voy a meter unos juegos Por ahí cacas Que tengo Para que se vaya En 500 600 No sé Pero bueno Y ya este lo voy a dar En 150 Luego viene El Need for Speed Most Wanted El mejor Need for Speed Que hay Vean Súper genial Vamos a ver Y también está completo Y también tiene ahí sus rayones Este Este me lo voy a quedar Este sí me lo voy a quedar Y viene Devil McRae Este ya lo tengo yo Este sí lo voy a vender En 150 Este sí no trae manual Pero ahí trae el disco Uno Vamos a sacarlo Este sí no está rayado Este Bueno, pues ya vi que los discos No están rayados Los voy a dar en 200 Ok, ya vamos 500 de consola Van 150 Van 200 El Winning 11 8 Que fíjense que se me venden muy rápido Los Winning 11 Yo no me los quedo Realmente No me gusta el fútbol Pero ahí está Sobre el estado del disco Está bueno Sus rayones de uso normal Que todo disco Pues llega a tener Este lo doy en 100 Yo Winning 11 9 Este ya lo tengo Pero el que yo tengo Es sin manual Entonces yo me voy a quedar Bueno, no Los dos los voy a vender No me gusta el fútbol Ni los pinso jugar God of War Ahí está El 2 Yo Tengo muchos God of War Me han caído Mucho Mucho el 2 Y no detrás del 1 Que es el único Que me falta Pero vean Igual Este si tiene su Marca del disco Vean Ahí tiene un dedazo Y trae su manual A este yo los doy en 250 Los God of War Y si se me venden Y el último El Metal Gear Solid 3 Que es por el que lo compré Y no es la edición de paquete Es la edición solitaria Este si me lo voy a quedar yo Vean Y también está completo Entonces Los únicos juegos Que se van a mi colección Son estos dos Y todo esto Se va a la venta Y el Play 2 Se va en 500 pesos No me lo voy a quedar Porque yo ya tengo el mío Tengo el Slim Y a mí me gusta más El Slim El Fat nunca me gustó Nunca anduve detrás de él Cráganme Entonces yo puro Slim Y este si Lo voy a vender Este No le voy a meter Ninguno de estos juegos Estos los voy a vender aparte Yo tengo juegos aparte Para vender con consolas Entonces pues ahí Aquí son como unos 600 en juego Y aquí 600 en consolas Son 1200 lo que saco Y me quedo dos para la colección Y pues nos vemos en otro video amigos Suscríbanse Denle like a este video Compártanlo con los Con sus amigos que les gusten Las cacerías de videojuegos Y nos estaremos viendo En otro próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!